Además del apoyo a la gente de manera directa y en especial a los más pobres, estamos construyendo obras muy importantes. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las obras del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles. Estas cuatro obras significan crear 150 mil empleos este año. Es justicia con progreso. La transformación va. Segundo informe. Gobierno de México. ¡Gracias!